¡Suscríbete al canal! No hace falta el amor, se puede amor No celebration, no matter where you came from We're all under the same sun y bajo el mismo sol No shade, no hitting, uniting every nation We're all under the same sun y bajo el mismo sol ¡Dame, dámelo! ¡Dame, dámelo! ¡Dame, dámelo! ¡Dame, dámelo! No hace falta el amor, se puede amor No hace falta el amor, se puede amor No celebration, no matter where you came from We're all under the same sun y bajo el mismo sol No shade, no hitting, uniting every nation We're all under the same sun y bajo el mismo sol Y todo longe, ibas, démelo! Casi, llevan y bajo el mismo sol Música Vamos, vamos Y todo el mundo Música Amor No shade, no hate In uniting every nation We're all under the same sun Y bajo el mismo sol Bajo el mismo sol Dame, dame, lo Bajo el mismo sol Want you to take it, take it I'll leave it, let you break it Vale la pena, mi amor La pena, mi amor Our love come free as free as Don't want no space between us Lo que tú quieras, amor Se puede, amor Se puede, amor Love celebration No matter where you came from We're all under the same sun Y bajo el mismo sol No shade, no hate In uniting every nation We're all under the same sun Y bajo el mismo sol Bajo el mismo sol Bajo el mismo sol Ando con uno No hay Lajo el mismo sol Bajo el mismo sol Una a mi amor, sea una a mi amor La celebración, no matter where you came from We're all under the same sun y bajo el mismo sol No se no es en the night in every nation We're all under the same sun y bajo el mismo sol No se no es en the night in every nation We're all under the same sun y bajo el mismo sol I wanna hear you say, hear you say, hear you say I wanna hear you say, una a mi amor I wanna hear you say, hear you say, hear you say I wanna hear you say, una a mi amor, sea una a mi amor La celebración, no matter where you came from We're all under the same sun y bajo el mismo sol No se no es en the night in every nation We're all under the same sun y bajo el mismo sol We're all under the same sun y bajo el mismo sol No se no es en the night in every nation We're all under the same sun y bajo el mismo sol Bajo el mismo sol No se no es en la noche en la noche en el sol Ch 않은 el sol Y bajo el mismo sol